No arrancamos bien en los entrenamientos, pero fuimos mejorando. De puesto 18 pasamos al 10 en el segundo entrenamiento. Y ahora en clasificación, puesto 2. Así que muy feliz por lo que hicimos con todo mi equipo y esto genera buenas expectativas para mañana. Esto de no arrancar bien fue quizá que hubo que ajustar la puesta a punto en un circuito nuevo. Sí, hubo que ajustar la puesta a punto y bueno, fuimos encontrando el camino para así hacerlo y creo que lo resolvimos bien. Llama la atención cómo vos tenías confianza en estas últimas dos fechas. En San Juan te fue bien, en San Nicolás se adaptaron rápido, quizá ahora, última hora del viernes. Llama la atención cómo se están cumpliendo tus pronósticos, ¿no? Bueno, es el análisis que venía haciendo. No me tenía tanta fe en la barría, pero sí en estas últimas dos fechas. Y bueno, creo que lo venimos resolviendo bien. No hay que relajarse y hay que enfocarse en lo que viene. Así que de esa manera me propongo encarar el día de mañana, tratando de estar más fuerte. ¿Ya te deja conforme el auto? ¿O todavía hay que trabajarlo más? Sí, hicimos una relación afuera del auto muy bien. No hay detalles por cumplir, pero bueno, buscaremos de alguna manera corregir, en mi caso, alguna maniobra y el equipo algo en la puesta a punto para poder batirlo mañana a Matías Rossi, que estamos necesitados y obligados de esos tres puntos. Un trompo de Werner, Canapini y otro trompo. Y dijo que había falta de gripe en la pista, ¿lo notaste? Sí, por ahí en la primera vuelta me pasó eso. En la segunda ya tuve más confianza.